¿Cuántos tipos y colores diferentes de fiestas existen en nuestra provincia? Bien, pues hoy vamos a descubrir dos de ellas. Una pensada específicamente para los que volvéis a la Tierra por el verano y otra pensada para aquellos a los que os gusta viajar en el tiempo. Además de otras muchas cosas que vamos a contaros en el programa de hoy, por supuesto. Vamos a tener nuestra vertiente más solidaria presente en el programa y también nuestra vertiente más intrépida, quizá. Así que dadnos unos minutos que enseguida comienza Otsumaga Sin León. Ya estamos rozando el fin de semana con la punta de los dedos. Por eso, hoy jueves nos vamos de fiesta a San Millán de los Caballeros. Visitaremos el Mercado Medieval de La Bañeza. Os hablaremos del torneo de gol solidario de Aspace para el próximo mes de septiembre. Y os contaremos cómo formar parte de la sección de observación del cielo en Valporquero. ¡Comenzamos! Bueno, estamos aquí de charla en el plató de Otsumaga Sin León. Estamos ya empezando cuando son las 4 y 13 minutos de la tarde y estábamos comentando que qué emocionante es la primera visita que hace uno siempre a la televisión. ¿Y por qué estábamos hablando de esto? Bueno, pues porque hoy tengo conmigo a Marina, a Patricia y a Ángelo y creo que para los 3 es la primera vez que nos vemos en este plató. Chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Gracias. Bueno, ¿y por qué han venido? Bueno, por muchos motivos. Uno de ellos es porque tenemos la misión de hacer pleno, llenazo absoluto, el próximo día 2 de septiembre en una nueva edición del torneo benéfico que están organizando. Bueno, otra es que nos recuerden por qué son fundamentales este tipo de acciones y me parece que además necesitáis algo, algo que hay que contribuir entre todos para poder conseguirlo. Y bueno, ya que habéis venido también vamos a aprovechar para recordar cuál es la labor que vosotros hacéis. ¿Quién quiere empezar? Marina, Patricia, Ángelo, a ver, ¿voluntarios? Bueno, yo si queréis empiezo contando un poco de Aspace, que bueno, es un poco lo mismo lo que siempre contamos, pero como bien dices, nunca está de más recordarlo. Nosotros pues somos una asociación de ayuda a personas con parálisis cerebral y encefalopatías afines y tenemos cuatro centros ahora mismo, tenemos dos residencias, dos centros de día y ocupacionales y pues bueno, en ellos intentamos darles en definitiva la mejor calidad de vida posible a todos y cada una de ellos y pues al final es muy importante crear estos espacios en los que lo único que hacemos es darle visibilidad a estos chicos para pues esa inclusión de la que tanto se habla. Y pues bueno, de cara al séptimo torneo, a la séptima edición de golf, ahora en septiembre, el día 2, pues es un poco también como promover el deporte inclusivo, que es un área que quizás se nos queda un poco de lado porque como que se nos dificulta un poco imaginarnos ese deporte inclusivo, pero que es una manera también de eso, de generar una jornada en la que se les pueda pues dar más visibilidad, de sensibilizar al resto de la sociedad de que ellos pueden incluir en su calidad de vida un deporte al igual que cualquier otra persona. Bueno, además es fundamental que hagamos especial hincapié en una plena inclusión, en una inclusión real, porque parece que ya es una palabra, un término que aparece en prácticamente todas las frases, pero está fenomenal que se diga, pero está todavía muchísimo mejor si se pone en práctica, si se hace realidad esa inclusión. Marina, cuéntanos, séptima edición ya de este torneo, torneo benéfico sobre todo, que sirve para recaudar fondos, pero también como lo estaba diciendo Patricia, sirve como jornada de convivencia, de familiarizarnos los unos con los otros, que también la gente en casa aprendan sobre la realidad, sobre el día a día de los usuarios de Aspace. Sí, así es. El torneo sobre todo es para que los chicos pasen un día diferente, hagan deporte y también es un poco para visibilizar lo que hacemos en Aspace y pasar un día todos juntos, porque vienen las familias de los chicos, vienen muchos de nuestros voluntarios, vamos casi todo el equipo de Aspace, pues luego gente que es socia del club de golf, incluso gente que viene un poco también a pasar el día con nosotros, porque además de jugar al golf, que hay un torneo oficial para todos los federados de golf, que se quieran apuntar, pues luego también hacemos el club de golf León, nos da una clase para los chicos, para que también jueguen un poco ellos al golf, luego vamos a hacer también una rifa benéfica, vamos a hacer la entrega de premios, tenemos una paella también para comer todos juntos, o sea, es un día súper divertido. Es un día completo, desde primera hora además, porque a golf siempre se empieza a jugar bien prontito. Claro, sí, va a hacer calor todavía, entonces empieza el torneo a las nueve de la mañana y luego ya a partir de las once, pues todas las actividades que tenemos organizadas. Ángelo, ¿a ti te gusta hacer deporte? Sí. ¿Y a golf sabes jugar? O medio medio, porque golf, para poder decir que uno sabe jugar a golf, tela. O sea, ¿has participado otros años en esta fiesta? Sí. ¿Sí? El anterior, o que sí. El año pasado, ¿verdad? ¿El año pasado? El año pasado. Ahí aprendiste, o que sí. Sí. Ah, amigo, claro, entonces es que eres veterano. Claro. ¿Y viene tu familia también? ¿Están allí contigo? No sé si sabéis. Pero bueno, ¿otros amigos tuyos de allí, de Aspaces, sí? Sí. Ah, bueno, digo, a ver si lo quieres acaparar tú todo y dar tú todas las bolas. No puede ser eso, hay que compartir un poco. Bueno, ¿por qué es fundamental este tipo de acciones, el poder recaudar fondos? Ahora mismo, ¿qué os hace falta? Pues bueno, siempre viene bien fondos para la asociación, porque al final, pues, nuestros chicos tienen muchas necesidades de adaptación, pues tanto, o sea, desde el autobús o furgonetas que tenemos adaptadas, que ese es nuestro principal objetivo de este año, porque tenemos la flota, pues ya bastante anticuada, hay algunos estropeados, entonces necesitamos principalmente un autobús adaptado. Y bueno, luego también, pues como comentábamos antes, que los chicos pasen un día diferente, que estemos todos juntos, un poco de visibilización de Aspace, y, pues eso, recaudar fondos también para el día a día de la asociación, pues, hacemos un montón de actividades para los chicos, para, pues, tanto de aprendizaje... Claro, hay muchos profesionales, ¿no?, implicados en su día a día. Sí, también lúdicas, también necesitamos un montón de equipo médico, todos los días tienen sesiones de fisioterapia, de hidroterapia, entonces necesitamos muchísimo material muy concreto y adaptado, que al final, pues, tiene el precio muy elevado. Entonces, pues, es muy importante siempre contar con, desde donativos a, pues eso, a este tipo de acciones que... Puntuales, pero bueno, que también son muy importantes, ¿no? Nos estabas diciendo que, claro, estos chicos y chicas que pertenecen a Aspace, todos los días van a, bueno, pues a trabajar en distintas actividades para no perder capacidades, para ir mejorando en las que van consiguiendo ir avanzando. Ángelo, tú hoy has ido a clase, hoy has tenido actividades. Sí. ¿Sí? ¿Y te lo pasas bien? Sí. ¿Te tratan bien? Sí. Sí, bien, me gusta, porque es que si no voy yo y les tiro de las orejas, también te digo. Bueno, chicas, más cosas que me gustaría saber. ¿Cómo se puede colaborar con vosotros? En este torneo, concretamente, los que somos particulares, bueno, pues escaneando un código QR que enseguida ahí está, lo podéis escanear y podéis empezar a formalizar vuestras inscripciones, pero, por supuesto, si estamos hablando de empresas, por ejemplo, que quieran patrocinar el evento, el acto, pues también. Sí, tenemos muchos patrocinadores de empresas de León y, bueno, todos van a tener mucha visibilidad el día del evento, colaboran en el día a día también muchísimas empresas, sobre todo, pues, por tema de alimentación, que nos, tenemos residencias, entonces, claro, los chicos desayunan, comen, meriendan y cena, entonces, pues, es muy importante siempre la colaboración de empresas leonesas, sobre todo, y ahora tenemos, estamos impulsando un convenio de colaboración con la Red Espacio, que consiste, pues, en establecer un convenio con empresas, de momento estamos en lo local, pero, bueno, siempre podemos crecer más allá, y, sobre todo, lo que buscamos es, pues, ese acuerdo para que ellos puedan colaborar de diferentes formas. Tenemos una red de empleo también, que, pues, lo que promovemos, sobre todo, es que las empresas que busquen perfiles que se puedan adaptar al de nuestros chicos, pues, que seleccionen de, entre, entre vuestros usuarios, claro, Exactamente, pues, para sus propias empresas. Luego, también, pueden ofrecer un descuento, pues, en productos o servicios, lo firmamos con, pues, con empresas, sobre todo, temas relacionados con salud. Desde un fisioterapeuta, por ejemplo, ¿no? Algo así. Sí, dentista, de todo tenemos. Claro. Oye, pues, estupendo, la verdad es que hay muchas fórmulas para colaborar con vosotros. Es muy fácil, además, bueno, si lo que os apetece es formar parte de esa jornada, digamos, de fiesta, de convivencia del próximo día 2 de septiembre, os estamos avisando con tiempo, ¿eh? O sea, luego no nos vengáis diciendo que hay, es que no me he enterado, hay, es que no me ha dado tiempo, nada. Ya podéis escanear ahora mismo, según nos estáis escuchando y viendo, ese código QR que aparece en pantalla, os va a redirigir automáticamente a la página del Club de Golf de León, y ya ahí formalizáis inscripciones y quedáis apuntados para contribuir a las actividades que desarrollan todos los días desde ASPACE. Patricia, me gustaría rápidamente que nos hicieras un pequeño resumen de por qué es fundamental el poder seguir adelante con todas estas actividades para estos chicos. Pues mira, yo creo que en primer lugar, y como, empiezo por el final, como mejor resumen, porque merece mucho la pena conocerlos y estar con ellos, a todos y a todas. Y en segundo, pues por pasar un día diferente, por ver otras realidades, por ver que todos estamos en lo mismo y que todos somos iguales. Y bueno, pues a este mismo nivel aprovecho para difundir que tenemos nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, y en nuestra página web también puedes acceder desde ahí por si alguien estuviera interesado en realizar voluntariado o cualquier otro tipo de actividad desde nuestra página web puede contactar con nosotros sin problema ninguno y estaremos siempre agradecidos. Así que os animamos a que nos acompañéis en esa jornada deportiva de convivencia y eso es todo. Jornada deportiva y solidaria, fundamental casi. Primero jornada solidaria y luego deportiva. Bueno, pues ya lo sabéis, habéis visto toda la información de contacto durante estos minutos, teníais ese código QR en pantalla, ahí vuelve a estar nuevamente, para que desde ya os empecéis a apuntar y que podamos contribuir, si es mucho mejor que si es poco, a esa adquisición de un nuevo vehículo adaptado y por supuesto a todo el resto de actividades, toda la financiación que puedan necesitar para seguir trabajando con estos chicos y chicas. Bueno, Patricia, Marina, ¿os habéis quedado a gusto? Sí, sí. Hemos dicho todo lo que teníamos que decir. Sí, muchas gracias. Ángelo, ¿has estado a gusto? Sí. ¿Volverás a repetir otro día? Sí. Eso espero, ¿eh? Espero que no te haya tenido demasiado nervioso. No. No, bien, bien, me quedo más tranquila. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros ahora es irnos de fiesta, porque como nos gusta la fiesta aquí en 8 Magazine León, como vamos, como si fuera el agua que bebemos cada día, ahí en esta ocasión nos vamos a ir hasta San Millán de los Caballeros y allí no os penséis que hacen fiestas pensando en los vecinos, allí hacen las fiestas pensando en los veraneantes, en todos los que durante todo el año no tenéis la suerte de vivir en León y que en verano aprovecháis los días que tenéis y os venís para acá. Se lo pasaron o nos sirve bien. En San Millán de los Caballeros no solo tenemos fiestas en San Blas, no solo tenemos fiestas en San Isidro, Labrador, también tenemos la fiesta del verano, el primer fin de semana de agosto, en donde el Ayuntamiento quiere hacer un acto de convivencia, con paella incluida, con vecinos de todo el entorno, no solo de San Millán, y buen ambiente, para que tengan un lugar donde disfrutar en pleno mes de agosto. Bueno, José Alberto, esto es ya una tradición que habéis querido poner en marcha aquí en el Ayuntamiento de San Millán y que es un auténtico éxito, porque en medio de este mes de agosto volvemos con esta fiesta del verano. Sí, hombre, un año más aquí volvemos, la verdad que es una tradición que ya llevamos 16 años, es algo que se nos ocurrió hace 16 años, porque solo fiestas en invierno, que San Millán solo las tenía en invierno, vamos a hacer algo en verano para toda esa gente de fuera, toda la gente que se ha ido a vivir a otras ciudades y en verano viene a visitarnos, y toda la gente de la comarca que también quieren compartir con nosotros esas fiestas de verano, bueno, pues se nos ocurrió ponerla hace 16 años y la verdad que solo nos lo ha parado la pandemia. Es verdad, que es el único año en el que no se ha podido hacer, además en este entorno, en esta chopera, que ya solo vista desde fuera, cuando te acercas ya te apetece quedarte, ya te apetece juntarte. La verdad que el entorno, el sitio en pleno verano, en esta chopera a la sombra, que podemos disfrutar, como podéis ver, de los hinchables, de la magnífica paella, y sobre todo de un día de convivencia en familia. A veces la gente pregunte, y no hacéis fiesta por la noche, orquesta, esta es una fiesta familiar, familiar de amigos, de vecinos, de todos esos hijos del pueblo que se han tenido que ir fuera y queremos estar todos, desde los más niños en los hinchables hasta la gente mayor, y a compartir y disfrutar de la fiesta. Aquí en San Millán siempre hay unas fechas señaladas, no nos olvidemos que San Blas y San Isidro son los días como más importantes, pero es estacionalizar a favor, además en agosto, para que puedan venir todos los vecinos y todos los que pasen por aquí por el entorno, que por cierto, no solo de San Millán, de toda la zona, Valencia de Don Juan, Villa de Mor, es decir, viene mucha gente de alrededor, que también eso es importante. Sí, eso es, al final es una fiesta de la comarca. Aquí también tenemos que recordar, tenemos una magnífica urbanización de chalés, que casi todo es de gente de fuera, sobre todo de Asturias, y claro que queremos contar con ellos en las fiestas, en invierno les viene un poco peor acercarse, las agendas de todo el mundo por trabajo, pues ahora en verano, aprovechando de que están aquí acompañándonos estos días, pues queremos compartir con ellos también estos días de fiesta. Alberto, José Alberto, tú, para que la gente sepa, venir hasta aquí, hasta un ayuntamiento como San Millán, para vivir durante todo el año, es una maravilla, se puede hacer y se debería de hacer, ¿no? Es un lujo, tenemos todas las comodidades, al final la cabecera de comarca, que es verdad, eso hay que reconocerlo, es Valencia de Don Juan, es que la tenemos a tan solo dos kilómetros. Desde muchos puntos de Valencia, al centro de Valencia, también tienen cierta distancia que tienen que coger el coche, pues al final, ¿qué más te da coger el coche para un kilómetro que para dos kilómetros? Yo siempre lo digo, las piscinas, o posiblemente las mejores piscinas, o el mejor centro acuático que existe en el norte de España, está claro, es Valencia de Don Juan, es que nosotros lo tenemos a tan solo un kilómetro. Así se puede ir andando, vamos. Está en el medio, al final, entre Valencia de Don Juan y San Millán. Lo digo porque, al final también, en esta tendencia que hay tan importante y tan actual, de envolverse al pueblo, ¿por qué no San Millán? Que San Millán está a tiro de piedra prácticamente todo, y de León no mucho más de cuántos kilómetros hay, si sea un poquitín, treinta y pico kilómetros, y por autovía, además. Treinta y cinco kilómetros de autovía, la verdad que yo creo, yo ya no sé si ha sido a raíz de la pandemia, o era una evolución que veníamos en progreso, en los últimos dos años se han incorporado a vivir con nosotros, o a compartir el pueblo con nosotros, seis familias. O sea, que eso es que algo tenemos, las hay que han venido de fuera, las hay que desde Valencia se han acercado a vivir aquí con nosotros, con lo cual nosotros encantados de recibir gente, y esperemos seguir creciendo dentro de nuestras posibilidades. No hay fiesta del verano que se precie sin una buena paella pastrana, ¿la tenemos ya preparadísima o qué? ¿O estamos en ello? Estamos en ello, estamos a puntito ya de caramelo, para empezar a echarle la roya. ¿Qué habéis preparado para aquí, para la fiesta en San Millán de los Caballones? Una paella mixta, ¿o qué? Paella con pollo, marisco y algún ingrediente más por ahí. Bueno, para que sepa bien, ¿no? Eso, para que haya buen sabor. ¿Y esto es algo a lo que supongo que os dedicáis habitualmente? ¿Cuál es la empresa tuya? La empresa se llama Juanma, y está en vecinos del Pará. O sea, de aquí de la zona, vamos. De aquí de la zona, de aquí de la zona. ¿Y hacéis paellas y lo que haga falta, o qué? Exactamente, lo que haga falta, o a lubias, o a agosto, o lo que sea. Con productos de calidad, supongo, además de la tierra. Productos típicos todo de León, aquí todo de León. Carrón natural y todo, nada de compra. Haces muy bien, haces muy bien. Bueno, por cierto, ¿aquí a San Millán es la primera vez que venís o no? Sí, la primera vez que venimos. Han confiado en vosotros, y oye, no podéis quedar mal, ya sabéis, aquí dar el do de pecho. Hemos confiado, ha confiado ahí una persona en nosotros, de la empresa de Arzajope, que ya le hemos hecho una para él, y nos ha metido aquí. ¿Qué llevamos en la nevera? ¿Se puede ver? Sí. Ah, mira, aquí tenemos de todo, ¿no? Para poder pasar una mañana o una tarde buena. Un poquito de todo, sí. Bueno, agua, pan, todo fresquito. Sí, claro, con el día que acompaña. ¿Cuántos os vais a comer hoy aquí? Nosotros vamos a hacer seis. ¿Seis? ¿De San Millán? Sí, sí, claro, de San Millán. ¿Todo es de por aquí? A lo mejor, bueno, puede ser de Día Lobar o de... Somos de aquí. ¿Estáis ya preparando todo? Sí, sí, mira. A ver, a ver, a ver. ¿Preparando para la fiesta? Extraído para la fiesta, yo veo que tenéis la ensaladita, el tomatito. Esto es tortilla para picar, ¿eh? Mira qué tomate. ¡Qué tomatazo! ¡Qué tomate, eh! Claro, ¿cómo no me va a enseñar la tortilla? Pero bueno, es la mejor, seguro que es la mejor tortilla de España. Tenía que pagar a un concurso. Sigue, ¿eh? ¿Cómo se llama? Yo me llamo Sagrario. Sagrario. ¿Y es de aquí de San Millán? No, soy de... Pero he vivido más años. Soy de Toral, pero bueno, soy de San Millán. Bueno, Toral está aquí a tres kilómetros, como quien dice. Yo más años aquí que, mira, ¿eh? ¡Qué pintaza de tortilla preparado Sagrario! ¡Qué pinta tiene! ¿Para cuánta gente? ¿Cuántos os vais a juntar aquí? De momento, 10, 11, 12, de momento. Esta fiesta del verano aquí en San Millán está bien, ¿eh? Aquí todas. Aquí, pero si la tenemos todos los domingos y todo. Aquí es todo siempre. Aquí hacen la fiesta todo el año. ¿Hasta en invierno? Bueno, también, también. Pero no aquí, no aquí, ¿eh? No aquí, claro, claro. Cuando venimos aquí, hacemos nuestras barbacoas, como el otro día, que también, pues, en casa. Los maíces aquí, las chopos arriba. Todo, aquí sí está de maravilla, además lo verás tú, ¿no? Sí, estoy encantado. Lo único que me faltaría a mí aquí, una playuca. Habrá que decirse a José Alberto, venga, díselo al alcalde. No, aquí no, en Valencia. No, no, en Valencia ya tiene lo suyo. Ahora hay que hacer, hay que ampliar aquí. Aquí, aquí te parece poco. José Alberto es un crack, ¿eh? Ya lo sé, ya, ya lo sabemos. José Alberto es un crack. José Alberto ha hecho de San Millán. Vamos, que te vas a empadronar aquí ya. No, no eso tampoco, porque, tampoco te pases. Pero, pero que José Alberto, desde luego, es un crack. Y por su pueblo ya ha hecho unas fiestas bien buenas y bien. Pues la fiesta del verano, una buena muestra de que con interés y con empeño se pueden organizar cosas fáciles, sencillas, pero que gustan a todos y cada uno de los asistentes. Esta es la muestra aquí en San Millán de los Caballeros. Gastronomía, actividad y, sobre todo, público de reencuentro, el primer fin de semana de agosto. El éxito de las comidas populares, sin ninguna duda, está asegurado y más en verano, cuando se encuentran los vecinos que viven todo el año en los pueblos con esos veraneantes que también les dan vidilla estos meses de calor. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. A la vuelta hablamos de otra clase de fiesta, la fiesta medieval en el mercado, que durante estos días está en la bañeza. Termina hoy, luego os lo recordaremos. Así que, dadnos unos minutos y os lo mostramos. Poder observar el cielo, sobre todo de noche, y empezar a distinguir entre los satélites, las estrellas, los planetas. Seguramente, cuando miráis vosotros al cielo, solamente veis un montón de puntitos, ¿no? Porque no es fácil distinguir unos de otros, especialmente en zonas donde no tengamos contaminación lumínica, que parece que se multiplican esos puntitos, uno y otro y otro y otro y otro. Bueno, por suerte, el próximo lunes tenemos una jornada en la que vamos a poder aprender muchísimo al respecto. La imparte José Vicente Casado, que le tengo al otro lado del teléfono, porque ¿dónde va a estar si no José Vicente que en la montaña? José Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Estupendamente en la montaña, eso es. Yo, compañeros, no le estoy escuchando, no sé si le oímos. Yo te oigo perfectamente. Eso, ahí te tengo, ahí te tengo. Bueno, decía, decía que ¿dónde ibas a estar tú si no? En la montaña, claro. Perfectamente, aquí en la montaña, disfrutando de una temperatura un poquito mejor, un cielo precioso, tan claro y tan transparente. Es buen momento este del año, ¿no?, para observar el cielo de noche. Bueno, mira, la verdad es que es mejor momento el invierno, porque los cielos son más oscuros. Fíjate que tenemos mucha más noche en invierno que ahora en verano, que hay menos horas y no acaba de excursar tanto. Pero la verdad es que la temperatura hace que nos dejemos por esta época del año para observar las estrellas, sí. No obstante que la gente no se confíe, porque es verdad que es mucho más agradable la temperatura en la noche de verano que en la de invierno, pero aún así refresca. Y sobre todo allí en Valporquero, donde vas a impartir esta jornada de observación del cielo. Sí, mira, todo el mundo le dice, llevaron una chaqueta, llevaron una chaqueta. Yo cuento muchas veces el chiste ese de uno de León, como lo dicen, en una playa, porque lleva una chaquetina para por si luego refresca, ¿no? Pues es así, tenemos experiencias tremendas de estar observando el cielo en un día como hace hoy y luego se nos ponen seis grados y la gente pasa frío porque va imprevisto. Pero allí vamos a estar en Valporquero con una chaqueta y a ver un montón de estrellas. Porque es un lugar, mira, de verdad que puedo deciros que toda España posiblemente hay cielos tan bonitos que este, por varias cuestiones. La primera, que estamos altísimos, a 1.400 metros de altura. Y eso hace que tengamos menos atmósfera. Y eso hace que las estrellas tengan que recorrer menos atmósfera. Tenemos unas estrellas mucho más claras. No tenemos ninguna ciudad que nos moleste con las luces. Así que tenemos un luz estupendo para observar y para disfrutar de un cielo. De verdad os digo que increíble. Me dicen unas personas, parece que el cielo se cae. Bueno, las estrellas vamos a poder ver, por supuesto. Esas estrellas fugaces también, esas lágrimas de San Lorenzo que estamos ahora en la época. Pero también hay otros elementos en el cielo que seguramente si prestamos atención en grandes ciudades también veamos. Como por ejemplo los satélites artificiales. Y también hay que aprender a distinguir entre todos esos puntitos hay algún que otro planeta. Mira, pues es que eso es lo que básicamente hacemos. Hombre, nos vamos para ver, porque estas son las lágrimas de San Lorenzo. Las famosas lágrimas de San Lorenzo. Las estrellas fugaces que estos días se ven así atravesar el cielo en un segundito, en dos segunditos. Y le damos deseo, esa ilusión de salud que vemos de repente. Pero el cielo hay mucho más, mucho más que lágrimas de San Lorenzo. En el cielo estos días no lo tenemos fácil para los planetas. Pero enseguida sale Saturno, que está relativamente cerca y podemos ver sus anillos. Podemos ver un montón de estrellas, podemos ver la galaxia de Andrómeda. Y lo que llama mucho la atención son los satélites artificiales. Que en estos años decimos, bueno, a ver si vemos la Estación Espacial Internacional. Que hay a medias entre Rusia, Estados Unidos y Europa. Que está por ahí, y en ocasiones, en ocasiones se puede ver, no siempre. Y mire, casualmente, no se puede ver estos días. Pero podemos ver la Estación Espacial China, la Tion Yardos. Una estación espacial chica, muy similar a la de Europa y Estados Unidos. Y se ve pasar de una manera, parece impresionante. ¿Cómo sabes? Bueno, hay aplicaciones donde te dicen en qué momento pasa, qué altura y qué brillo. Y la gente se queda callada, emocionada viendo eso. Y bueno, a mí es que me presta, como decimos, me presta un kilo verlo. Bueno, tienen que saber que no hace falta inscribirse previamente. Se va a respetar simplemente el turno de llegada. El grupo, me imagino que tampoco será demasiado numeroso para poder disfrutar de este taller más cómodamente. Así que a las nueve y media arrancáis allí en Valporquero este próximo lunes, ¿no? ¿Catorce? Sí, a las nueve y media se empieza a recibir la gente. Eso de las diez empezamos. Sí que llega gente para alegría nuestra. En ocasiones, bueno, pues según se plantea, hasta 200, 250 personas, ¿eh? Que es un grupo, pero si estamos calladitos, la verdad es que es una experiencia muy buena porque es como una especie, ¿sabes?, de comunión allí en silencio y con el cielo. Y la gente hay una complicidad, están calladitos viendo las estrellas, ponemos un poquito de música de fondo. Y eso, no hay que inscribirse, simplemente llegar. Es también una invitación a que la gente vaya a ver por la tarde la cueva Valporquero, el propio pueblo, para que pasen un día por la zona y disfruten de un lugar privilegiado. Que, insisto, no hay un lugar mejor en España, y lo digo de verdad y con un fundamento, no es así por darnosla o por decir una tontería, no hay un sitio mejor en España para ver las estrellas fugaces. Bueno, pues ya estáis todos invitados a participar en este taller de observación del cielo en Valporquero. El próximo lunes, 14 de agosto, a las 9 y media de la noche. José Vicente, muchísimas gracias y, bueno, pues allí nos veremos. Eso espero, veros por allí, que lo vamos a disfrutar. Un abrazo y los espero el lunes. Un abrazo, José Vicente, muchas gracias. Bueno, y ahora de ver el cielo estrellado, lo que vamos a hacer es ver esos oficios tradicionales, esos oficios que nos teletransportan a la época medieval. Y lo vamos a hacer yéndonos hasta La Bañeza. Allí ha ido nuestro compañero Gonzalo. Viajamos en el tiempo y nos desplazamos al mercado medieval de La Bañeza. Un lugar con más de 80 puestos de artesanía y gastronomía, que no se pueden perder en el marco de las fiestas patronales. Así que vamos a ver qué nos encontramos. Comenzando casi las fiestas, pero ya llevamos unos días complicados, complicados y muy intensos y todavía nos queda muchísima fiesta por vivir. Bueno, ¿cómo se ha preparado La Bañeza para todos estos días de festividad? Bueno, pues como siempre se prepara La Bañeza, con mucha intensidad, con mucha pasión y sobre todo pensando en propios, en la gente de aquí y en los que nos van a visitar durante estos días para tener las mejores fiestas, los mejores momentos y los mejores recuerdos. Hablando un poco del programa, ¿qué otras actividades pueden disfrutar los visitantes? Pues tenemos desde, bueno, por ejemplo, mira, ahora viene aquí el mercado medieval con todo su colorido y con todas sus actuaciones. Hay orquestas, hay tardeos con charangas, está el Aerta Aero Rap, la Feria de Alfarería, en fin, muchas cosas que creo que merece la pena venir a ver. Bueno, y por parte de la gente local de La Bañeza, ¿cómo se ha sentido durante estos días? Bueno, pues la gente de aquí está muy contenta porque La Bañeza siempre en esta época resuenan, pues, alegría, buenos momentos con los amigos que vuelven y para nosotros es muy importante siempre esta época del año. Además, bueno, pues ahora con este mercado medieval, pues también nos retrotraemos a lo que fueron nuestros orígenes y una mezcla de lo que es La Bañeza, tradición e innovación constante. Bueno, y una invitación para la gente a que disfrute de estas fiestas patronales. Bueno, pues ante todo que lo pasemos todos muy bien, que disfrutemos y que nos demos cuenta de que los momentos con los amigos y con la familia son los mejores. Tiene que venir todo el mundo a La Bañeza en estas fiestas patronales y el resto del año, porque en La Bañeza siempre hay algo interesante que ver, algo interesante que hacer, algo interesante que probar. Tenemos una gastronomía increíble, unos locales de hostelería que son la envidia de muchos sitios. Tenemos ese carácter acogedor que te comentaba antes. Yo creo que La Bañeza en cualquier época es buena. La Bañeza en cualquier momento. La Bañeza en cualquier momento. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo les ha parecido esta fiesta? Parece que está todo muy animado, muy bien. Bueno, pues que disfruten. A mí además me encanta la fiesta, porque yo vivo en Benidorm y me encanta todo lo que es fiesta. Ah, bueno, entonces estar en el lugar indicado. De verdad que sí. Va de momento empezándola. Ah, y la feria medieval, el dragón, los bufones, ¿qué tal es? Eso ha sido fantástico para los niños que llevamos sobre todo. Pues muy bien, acabamos de llegar realmente. ¿Son de acá de La Bañesa? No, somos de Castro con Trigo. ¿Y qué los trae por acá y cómo se enteraron de las festividades? Pues el boca a boca, nos hemos acercado un poco a ver todo y la verdad que nos ha gustado. Sí, ¿y cómo estuvo el espectáculo El Dragón? Muy bien, muy bonito. ¿De dónde vienes? De Málaga. Bueno, ¿y qué te trae por acá a La Bañesa? Pues mira, soy guía y vengo con un grupito, sí, que bueno, hemos venido aquí un poco de casualidad, la verdad que no nos esperábamos en estas ferias. ¿Y qué te ha parecido? Pues está muy guay, la verdad que está súper chulo. Ahora aquí te es harta de comer. Se come bien, se come bien. Sí, disfruta muchísimo, pero muy guay, la verdad que me está encantando. Me encanta que haya ambiente en La Bañesa. ¿Cómo te apareció el espectáculo El Dragón y los bufones? Alucinante. Muy bueno. Sorprendente, muy sorprendente. ¿De dónde eres? Yo de aquí, de La Bañesa. Bueno, ¿y una invitación entonces para la gente a que llegue y se acerque a estas festividades? Claro, que vengan aquí, que vengan a vernos y que vengan a ver el ambiente del mercado, que fijo que les encantará. ¿De dónde son? De aquí, de La Bañesa. Y bueno, una invitación a la gente, ¿ya también compraron artesanías o algo? Sí, 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 ya llevamos algo. ¿Ya han comprado algo, artesanías o comida? ¿Qué compraste? Hemos comprado algo para los armarios. Los armarios, a ver qué tal, pues. Ah, sí. ¿Qué es? Pues no lo sé, algo de olor. Son rosquillas de anís recién hechas, ahí. ¿Y son típicas de dónde? De Vizcaya, venimos de un pueblo de Vizcaya, de Mayavia. Vamos a probarlas, a ver qué tal. Venga, tú dirás, ¿cómo está eso? Buenísima. Bueno, y una invitación a la gente, que se acerque aquí a La Bañesa. Sí, tienen que venir. Este mercado cada año se hace mejor, más grande, más animación. Está cogiendo mucho boom. Nosotros llevamos viniendo 10 años y animamos a todo el mundo que venga, claro que sí. ¿Y cómo ha sido la acogida de la gente? Muy bien. Ya estábamos montando y la gente, ¡ay, ya estáis aquí, qué bien! O sea que muy bien. Nosotros venimos de Cantabria, nos dedicamos a la cosmética natural y sobre todo vegana, súper natural y súper vegana, ¿vale? Y todo lo que veis lo hacemos nosotros. Aparte ahora también nos han dado varios premios europeos con el agua micelar, ¿vale? Con el rolón del dolor, ¿vale? Con nuestra esponja de lufa. Ya llevamos unos cuantos años moviéndonos por este mundo y nada, aquí en La Bañesa, que ya nos conocen bastante, muy contentos. ¿Hace cuánto vienen aquí a La Bañesa? Pues aproximadamente unos 10 años. 10 años aquí sin falta. Sin faltar, por supuesto. Nosotros vendemos hidromiel y cervezas artesanas. El hidromiel es la bebida alcohólica más antigua, anterior al vino y a las cervezas. Entonces es la fermentación de la miel, miel, agua y levadura. ¿De dónde vienen? De Valencia. ¿Por qué vienen aquí a La Bañesa? Bueno, pues es un mercado que ya hemos venido en otras ocasiones y nada, pues venimos a otro año más. ¿Y cómo ha sido la acogida de la gente? Bien, bien, bien. Acabamos de empezar, pero la verdad es que muy bien ya. La verdad es que sí. Bueno, aquí estamos viendo arte con café. Arte con café, sí, pinto con café. Vale, es muy parecido a la técnica de la acuarela, vale, pero con el café. Tú eres la artista y ¿hace cuánto te dedicas a esto? Bueno, pues con el tema del café llevo algo menos de un añito, algo menos de un añito. Y nada, soy de aquí de La Bañesa y bueno, pues aquí en casita este mercado. Bueno, ¿y cuál ha sido tu mejor obra? Bueno, pues tengo averías que tengo así, pero sobre todo las que me gustan, que no son de café, pero bueno, son de grafito, que serían el tigre y la cebra. La verdad, eso está increíble. O sea, ¿eres una artista? Muchísimas gracias, la verdad que sí, que hay muchas horas de trabajo aquí en este puesto, sí, sí. Este mercado, uno de los mayores atractivos de estas fiestas patronales de La Bañesa. Recuerden, hasta este 16 de agosto. Así que nosotros seguiremos disfrutando de esta festividad. Mercado Medieval que termina hoy en La Bañesa y esas fiestas que estarán en el municipio hasta el próximo día 16 de agosto, como indicaba nuestro compañero Gonzalo. Nosotros vamos a aparcar un ratito a las fiestas, aunque antes de terminar el programa haremos un repaso por planes habidos y por haber en toda la provincia durante los próximos días. Pero ahora es el turno de ver lo que es prácticamente una obra de magia. Nos vamos con el equipo de Altea Cocinas. Ellos se dedican a restaurar, reformar, darle una nueva vida a ese espacio de la casa que es fundamental, que lo utilizamos a diario y muchas veces nos faltan opciones para poder aprovecharlo. Bueno, pues hoy somos testigos de una reforma de una cocina que va a tener un toque y un estilo muy contemporáneo. Os presento una cocina de estilo contemporáneo, el antes y el después. No hay nada al azar, todo está muy estudiado. Espero que os guste. Se trata de una cocina del modelo Vogue, lacado, con una moldura muy suave, como podéis apreciar. Destaco la puerta que accede a la zona de lavadero y zona de despensa. Queda totalmente integrada en la cocina. Como se puede apreciar, la capacidad de almacenamiento es total. Cada rincón está aprovechado. No hay nada al azar. Destacamos la isla, unida a la mesa de comer, todo buscando una uniformidad en cuanto a los tonos y buscar la máxima simplicidad. La parte de desayunos la hemos combinado en dos colores, una madera de nogal con la laca color corda de la cocina, con sus gaveteros en la parte de abajo y aprovechamiento máximo. Si se dan cuenta delante delante, en las fotos se aprecia una bajante de agua, queda perfectamente integrada en el escobero. Como se puede apreciar, la iluminación está totalmente estudiada para cada zona. Espero que les guste y les aporte alguna idea para su casa. Síganos en nuestras redes sociales Grupo Altea León. Si os ha impresionado este antes y después, este cambio radical de una cocina en la capital leonesa, esperad a ver el resto de proyectos que tenemos para mostraros porque cada 15 días Altea Cocinas nos traerá una nueva reforma, un nuevo cambio de look dentro de esta estancia de nuestro hogar. Ahora lo que vamos a hacer es repasar el tiempo que va a hacer para mañana. Bajan por fin un poquito las temperaturas. ¿Qué día nos va a hacer mañana? Vamos a ver la previsión meteorológica con Irriego. Para la jornada de mañana se esperan cielos prácticamente despejados que a mitad del día podrán aumentar en nubosidad, especialmente en la cordillera Cantábrica, sin descartar precipitaciones o chubascos débiles y dispersos. Las temperaturas mínimas siguen en ligero descenso y las máximas parece que suavizan un poquito más. Esperemos que estemos despidiéndonos ya de esta ola de calor que tenemos en la provincia leonesa. Y con Irriego también hablamos del campo, el campo que está sufriendo mucho con esta ola de calor, porque los cultivos ya sabéis que necesitan mucha agua y sobre todo necesitan personas que los atiendan, que cuiden de sus tierras y que las mimen. Bueno, pues a todas esas personas que llevan haciéndolo toda la vida, a todas aquellas personas que han decidido emprender en el medio rural y dedicarse a la agricultura, a todas aquellas personas que desarrollan algún tipo de proyecto social en el campo, pues os estamos buscando. Así que escanead el código QR que aparece en pantalla para presentar vuestra candidatura la tercera edición de los premios Irriego 2023, que por cierto cumple en este año su décimo aniversario de historia. El resultado, los galardonados, los finalistas de cada una de las categorías en este concurso, en esta gala de premios, se anunciarán el jueves 31 de agosto en una gala que podréis ver también en la Ocho León. Madre mía, cómo tenemos este verano, ¿eh? Vamos a daros todas, 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 todas las actividades, bueno, todas no, venga, casi todas las actividades que vais a poder disfrutar en estos días en la provincia en unos minutos. Así que, ni os modáis. Hasta ahora mismo. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 lugares diferentes van a tener actividad durante los próximos días, desde hoy hasta el próximo martes, día 15 de agosto, festivo. Ya sabéis, para todos nosotros vamos a repasarlo, sí, con detalle, con detenimiento, así que coged algo para apuntar, porque repasamos nuestra agenda de planes en León. Una de las primeras cosas que podemos hacer es seguir repasando ese programa de actividades de la Semana Cultural de Zotes del Páramo, décima ya, ¿eh? Después de casi siete días de actividad, mañana viernes podréis participar en el combate de tiro con arco a las seis de la tarde y en la espicha de sidra a partir de las nueve de la noche. El sábado para terminar, torneo de cartas, colchonetas infantiles, bingo y chocolatada por la noche con el concierto de Janis Vidal. Y en La Bañeza siguen también celebrando sus fiestas patronales con muchas propuestas en las que puedes participar si te apetece. Mañana viernes tendrás fiesta asturiana a las cinco y media y a partir de las siete, nueva edición del Artero Rap con taller de graffiti para los más pequeños, además de diferentes DJs hasta la medianoche. También podrás disfrutar del concierto de órgano, canto y dirección coral a las ocho y media de la tarde y del concierto Superdance Festival de los años 90 y los 2000 en la Plaza Mayor a partir de las doce. Hoy jueves os recuerdo que además termina el Mercado Medieval, a las once cierran los puestos y que durante toda la tarde de hoy tendréis varios espectáculos y pasacalles cada media hora aproximadamente. Por otro lado, que sepáis que ya está abierta la Feria Internacional de Alfonería y Cerámica. Hemos estado allí y os enseñaremos todos los detalles muy pronto. Y vosotros, si os apetece, podéis ir a visitarla hasta el próximo martes 15 de agosto. Vamos ahora a la montaña leonesa. Ha llegado el día, el esperado día de aprender allí sobre las estrellas. Hoy te van a enseñar a observar el cielo con telescopio a partir de las seis de la tarde en el Museo de la Siderurgia y la Minería de Sabero. Y mañana, a partir de las nueve, José Vicente Casado junto con Ana María Ordóñez impartirán en la ermita de San Blas una sesión de observación astronómica en busca de Perseidas. Recordad que es necesario inscribirse previamente en el museo para cualquiera de estas dos actividades que son gratuitas y de aforo limitado. En este mismo espacio, mañana viernes por la tarde a las siete, presentará su libro Luis Miguel Morán, que es un autor con raíces en el Valle de Sabero. Tiempos de sombras es su última publicación que trata sobre el sefarad y la expulsión de los judíos de España. Y también mañana será el día de experimentar con los sabores. Recuerda que el restaurante La Pineda de León te ofrecerá una cena fusión entre los productos de la cocina española y la japonesa. Jamón ibérico, chuleta de ternera, tartar y sushi del restaurante Okane en la misma mesa. Todo ello con música en directo de The Cookers. Puedes hacer tu reserva en el 987-2435-89. Y volvemos a la música, en este caso en plena naturaleza, en los exteriores de las instalaciones de la Fundación Cerezales de Antonio Noicinia. Como cada verano proponen un ciclo de conciertos bajo el título Tropos 2023, en este caso, donde mañana viernes tendréis la oportunidad de disfrutar en directo de la música de Vicente Navarro. Será a partir de las nueve y media de la noche allí en Cerezales del Condado. Y volvemos ahora hasta la montaña y lo hacemos parando en Barrio de Nuestra Señora. Allí han preparado para este sábado una feria artesanal del Bajo Curueño organizada por la asociación El Pendón Blanco. Se desarrollará durante todo el día del sábado en las piscinas del municipio con multitud de puestos de artesanía, música, talleres, food trucks y una gran rifa. Y seguimos el viaje hacia la montaña oriental leonesa haciendo parada en el que con casi total seguridad es el mejor pueblo, no de la provincia, sino de toda España. Y no lo digo yo solo, ¿eh? Allí el 12 de agosto, en San Martín de Valde Tuejar, se celebra su fiesta con actividades para los vecinos, por supuesto. Pero es que además han preparado actividades infantiles de todo tipo en el entorno del parque. Una merienda popular, muy refrescante, con marca de la zona, tendréis que ir allí para descubrir más detalles. Pintacaras, guerra de agua y un concurso que busca la mejor tortilla de toda la provincia. Por la noche habrá también música en directo con el grupo UHF y DJ hasta que el cuerpo aguante. Otra parada nos lleva hasta el Burgo Ranero, que está de fiestas ya desde hoy mismo hasta el fin de semana, por supuesto. Celebran su fiesta del turista y han preparado muchísimas actividades. Torneo de frontenis, cucañas, fiesta de la espuma, torneo de pelota a mano, hinchables, espicha, parrillada y dos orquestas. La de mañana por la noche es La Cañón, que estará actuando allí, y el sábado la orquesta Malibu. Y vamos ahora hasta Gordoncillo. Este fin de semana ya sabéis que podréis disfrutar allí de una nueva edición de su Feria Vitivinícola. Abrirán las casetas a partir de las 9 de la noche de mañana. Se han preparado además, como complementarias a estas casetas, a esta feria, distintas actividades relacionadas con el vino. Una cata técnica, por ejemplo, o talleres de tonelería, botería y multitud de exhibiciones para que aprendáis cómo se hace. Comparten escenario estas casetas y esta Feria Vitivinícola con la 21ª edición del Festival Internacional de Circo y Payasos, que también comienza el viernes a partir de las 9 de la noche con la compañía Mike Dos Perillas. Son un total de cinco propuestas circenses para este fin de semana allí en Gordoncillo. Y el fin de semana también nos puede llevar hasta Valdepiélago, porque celebran sus fiestas de San Froilán desde mañana viernes hasta el domingo, día 13 de agosto. Arrancarán con Corro de Lucha Leonesa a partir de las 5 y media de la tarde y terminarán la jornada con la disco móvil Springfield y la orquesta The Rollers Band. El sábado seguirán con el deporte Concurso de Bolos Leoneses y también cuentos para todos los públicos a partir de las 7. Para el domingo, un día más relajado, pero muy interesante, con su primera feria artesanal, en la que también estarán presentes los pendones del municipio. Al mediodía, paellada popular y por la tarde, novillada de toros. Y Villadangos viaja en el tiempo. Este fin de semana, ya lo sabéis, se convierte en un destino fantástico si te gustan las recreaciones. Durante la jornada del sábado y la del domingo se van a conmemorar la batalla de Villadangos con actividades de todo tipo, como por ejemplo un mercado medieval que abrirá desde el sábado a las 11 y media, un montón de puestos y oficios representados, demostraciones en directo y un campamento en el que podrás participar. Habrá torneos, bailes y teatros. Y sobre todo, y más importante, a las 8 menos cuarto se escenificará la batalla de Villadangos, donde las tropas leonesas y gallegas se enfrentarán al ejército aragonés. Por la noche, cena medieval, ya lo sabéis, con espectáculo de música y fuego. Y en Tistierna, también mercado medieval, en este caso, badiniense. Una de las citas más esperadas de la montaña oriental leonesa comenzará el domingo y permanecerá abierto hasta el martes, día 15. Además de los populares stands, habrá seres mágicos recorriendo el mercado y talleres de todo tipo. Podréis adquirir pulseras, elaborarlas vosotros mismos, asistir a talleres de cuentacuentos, ver cómo se trabaja el vidrio soplado, participar en el pintacaras, además instalarán foodtracks y puestos de comida para que podáis quedaros allí a cenar y además disfrutar de la música en directo de la banda de Perdidos al Rock. Y terminamos con Quintanilla del Valle. Allí encadenan su semana cultural con las fiestas. Llevan desde el pasado fin de semana, prácticamente. Hoy, por ejemplo, han tenido muchas actividades, todavía les quedan para mañana alguna que otra, como por ejemplo en la charla sobre incendios. Además sigue abierta esa exposición de manualidades y trabajos en madera y para este fin de semana, pues diferentes cosas. Eso sí, ya pensando en a partir del lunes el gran desfile de cabezudos, la fiesta de la espuma a partir de las 6 de la tarde o la orquesta San Marcos. El festivo, misa y procesión en honor a Nuestra Señora de la Asunción. Pinta caras por la tarde y después buscarán al conejo para terminar con el grupo Trébole. Y más cosas que os tengo que contar en relación con una de las actividades que hemos repasado hace un instante en Villadangos, si por lo que sea no podéis ir, no pasa nada. Porque van a estar nuestras cámaras en directo ofreciéndoos esa fiesta del pasado, esa batalla de Villadangos que se retransmitirá en directo a partir de las 7 y cuarto de la tarde del sábado aquí en La Ocho León para que podáis ser testigos de esta cita ya tradicional en nuestra provincia. Y el martes tenemos doble cita, una de ellas a partir de las 4 y media de la tarde con un documental que seguro os va a conquistar. Es la oportunidad de ver a una especie protegida, una especie singular de nuestra provincia en estado puro, en su estado natural, capturado con cámaras escondidas por su territorio, por su medio de vida, son los lobos. Por eso el documental Valle de Lobos se proyectará el martes, insisto, día 15 de agosto a partir de las 4 y media de la tarde. Un proyecto impulsado por la asociación Más que Pájaros. Y también el martes la noche de Reino, maratón de los dos episodios que hasta la fecha ha emitido esta casa, La Ocho León, para que aprendáis un poquito más de dónde venimos. Reino, la historia de León. El martes 15 de agosto. A partir de las 10 de la noche, capítulo 1, Legia Última. Y a continuación, el capítulo 2, 910, El Nacimiento. Vive la noche del Reino el martes 15 de agosto. Solo en la 8 León Televisión y en la web www.ciltv.es Si también hemos pensado en todos los que sois de León o tenéis algún vínculo con León, pero no vivís en la provincia o no estáis pasando aquí el verano, podéis seguir esta maratón de la noche del Reino también a través de nuestra página web www.ciltv.es. Bueno, os estaremos contando muchas más cosas mañana, claro, porque hoy se nos ha terminado el tiempo, así que os esperamos a partir de las 4 de la tarde. Que disfrutéis. Un besazo. Adiós.